Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y hoy vamos a probar literalmente el segundo coche que se consigue en la expansión de Rally de Forza Horizon 5, es decir, el Scumbug es el vehículo que tenemos aquí delante, tiene un nombre que es un juego de palabras con la palabra Scoria, que sería Scumbag en inglés y bueno, es un coche del que no sé mucho sinceramente, o sea, sé que es una especie de escarabajo de la baja pero tuneado por Hunnican, hasta ahí llego sinceramente, no conozco mucho de este vehículo pero se ve bastante divertido se ve bastante guapo y me pregunto cómo se comportará en un Rally, de hecho es el tercer coche que está en la categoría de Bugis en este juego que es una categoría que tiene muy pocos vehículos, me gustaría que añadiesen algunos más o que al menos os cambiesen de sitio alguno por ejemplo el Meijermans, que también es un coche que está basado en el escarabajo, que es una especie de Bugi que está en la categoría coches de culto no sé por qué no lo meten en la categoría de Bugis, eso sí, los coches de la categoría de Bugis son coches más de competición esto es cierto, pero son coches de competición con bastantes pocos puntos de rendimiento en fin, para qué veis, vamos a irnos a la categoría de Rally y vamos a elegir este coche pero antes quiero que se vea qué coches están en la categoría Bugis y están todos basados en el escarabajo en fin, vamos a hacer un Rally con este coche, a lo mejor vamos a hacer dos o tres, no sé exactamente cuánto haremos no creo que esto vaya a ser un vídeo largo como de costumbre, pero creo que con este sí que haré tres carreras primero haremos un Rally así en planasolas, luego haremos un Rally contra diferentes coches aunque bueno, solo hay tres coches en esta categoría así que tampoco veremos mucha variedad pero bueno, algo veremos y luego pues vamos a terminar haciendo quizás un Rally nocturno esto estaría bastante guay creo yo, en fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer con este vehículo, a ver, a ver, dos, uno y vamos allá en fin, he elegido una de las carreras en tierra que tiene la señal esta de peligro así que me imagino que será un poco más orientada para coches de ese estilo, coches todoterreno ya veremos si es el caso o no, en todo caso claro, esto es un coche bastante lento le cuesta un poquito girar me atrevería a decir, barquearía un poco pero al mismo tiempo es que es un vehículo hecho para conducirse en tierra tampoco es uno de... y ya me he estampado contra una de las barreras es un vehículo esto que está hecho para competir en bajas categorías en todoterreno bueno, digo bajas categorías, la verdad es que no tengo ni la menor idea sinceramente o sea, no soy muy conocedor de las carreras en plan de bugis y de coches todoterreno pero si lo comparamos con el resto de coches así en plan todoterreno que tiene el juego este no es de los más impresionantes, digámoslo así y aún así estamos en primera posición con más de medio segundo de ventaja con respecto al segundo empezamos bastante bien la cosa, empieza bastante bien, vamos solamente al 26% de la carrera ya veremos al 50% si sigo en primera posición o no y para ser una carrera en plan de las que tiene señal de peligro veo mucho asfalto y poca tierra mira, justo cuando me quejo, siempre pasa que cuando me quejo empieza a aparecer la tierra en fin, en fin, vamos a pasar por el agua esto sí, esto es un charco de agua muy grande para ir ahí con un coche de rally al menos esa es la sensación que me da y sigo en primera posición, esta vez con más de un segundo de ventaja, casi un segundo y medio un segundo con dos décimas un segundo con cinco décimas sería un segundo y medio vamos, vamos bien, vamos mejorando y la cosa está yendo, está resultándome bastante fácil de momento eso está bastante guay vamos solamente por el 47% de la carrera me esperaba que el punto de control lo pusiesen justo al 50% vaya, en fin, no era como yo pensaba no era como un cuatro puntos de control uno al 25%, otro al 50% y otro al... estos son tres puntos de control, en fin, no importa otro al 75% y luego la meta a ver, a ver, vamos por el 57% de la carrera y aquí estamos en el tercer punto de control y ya llevamos casi cuatro segundos y medio de ventaja con respecto al segundo vamos, vamos bastante bien, me atrevería a decir esto va demasiado bien 64%, nos vamos acercando incluso al número mágico eso podría... esto es lo mejor de lo mejor no podría, lo es 69% y ya está, ya puedo morir en paz en fin, en fin y volvemos a una parte en tierra para hacer un rally supuestamente de los peligrosos en plan de tierra veo... veo mucho asfalto seré sincero a lo mejor... a lo mejor era al revés a lo mejor los que tienen la señal esta con el punto de exclamación son... es punto de exclamación, lo he dicho seseando son los de... son los... son los menos peligrosos los para... los para coches de rally mientras que los que tienen la otra señal son los de... son los de coches de rally la verdad es que no tengo... no tengo ni idea sinceramente, a lo mejor realmente no hay ninguna diferenciación y los desarrolladores han puesto dos tipos de íconos diferentes para confundirnos, no lo sé no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé en fin, vamos al 87% de la carrera 88, rima concho no, esto no lo vamos a decir vamos al 89 ya no se puede hacer rimas peligrosas 91% aquí otra... otra curva bastante... bastante cerrada no son buenas para... para este buggy ya veremos en qué posición terminamos al final pero por lo que he visto... o sea... íbamos bastante... bastante bien por lo que veo en fin, ahí está la meta a ver cómo... a ver cómo terminamos a ver, a ver que el juego nos diga cómo... cómo hemos ido primera posición, eso no me sorprende ahora con cuánta diferencia he ido ganando o he ido perdiendo en esta última parte ostras, ostras sí, sí, tengo... tengo bastante ventaja con respecto al segundo a ver, a ver ahora... ahora creo que haré una carrera en plan en... contra varios adversarios y también intentaré hacer la de... la de la señal de peligro bueno, señal de peligro la del punto de exclamación ya me... ya me entendéis esta que tenemos... mira, si la tengo justo aquí delante a ver si... a ver si el juego me deja a veces el juego se buguea un poquito nada más terminar una carrera y no me deja empezar otra directamente esta vez me... me lo permite si no, normalmente la solución es simplemente teleportarme al mismo sitio y ya... ya vuelve a funcionar vamos a hacer una carrera contra adversarios como iba diciendo vamos a ver muchos coches repetidos pero creo que en este caso para este tipo específico de coche no va a ser un... no va a ser un problema no va a molestar demasiado al menos eso espero lo que sí que sería molesto es que todos los coches tuviesen exactamente el mismo color porque le quitaría un poquito de gracia al asunto o sea, todo el mundo tendría exactamente el mismo coche y digo el mismo coche no el mismo modelo bueno, ya me habéis entendido en fin ya veremos, ya veremos eso sí, claro el buggy este que es de color negro va a ser siempre del mismo color el otro que es como este pero más... él como... como el que tenemos pero más ligero también creo que siempre viene en naranja así que sí, creo que todos los coches tienen el mismo color vaya, vaya, vaya en fin vamos a ver qué podemos hacer y espero que no se pete demasiado el juego porque me he dado cuenta de que esta expansión tiende a... a petarse un poquito cuando conoces carreras contra varios adversarios espero que no sea el caso con... con esta carrera en específico aquí delante tenemos otro coche una versión más ligera del coche que tengo aquí tenemos otro idéntico al mío luego tenemos este otro... otro buggy que... más que un buggy parece simplemente un volkswagen escarabajo con una suspensión... con una suspensión elevada en fin lo adelantamos perfecto, perfecto con esto nos colocamos en... cuarta posición ahora en tercera posición la cosa está yendo bastante bien y parece que los... las carreras que tienen la... el punto de exclamación en la... en la señal de... de tráfico parece que son más... más ligeras que las de... que las que tienen simplemente el típico icono de las carreras de... de rally así que a lo mejor debería haberlo probado al revés yo es que pensaba que iban a ser más peligrosas así que... por tanto pues... tendría más sentido conducir un coche de... de ese estilo pero se ve que... se ve que no en fin ya probaré la... la otra para la... la última carrera que haré ahora toca... toca girar por aquí ostras están ahí las barreras en medio de la pista me imagino que sí la habrán reventado completamente esta parte sí que la veo más para un coche tipo... tipo todoterreno como el que estoy conduciendo más que para un coche de rally porque hay mucho... hay muchos saltitos y... y no sé creo que le pega mejor a un coche con la... con una suspensión como la del coche que tengo más que con... con un coche más hecho para... para competir en... en caminos de tierra al menos esa es la sensación que me está dando sobre todo en esta parte de aquí prefiero... prefiero hacer esto en un buggy que en un coche de rally a ver, a ver vamos por el 50% de la carrera claro ahora ya no hay puntos de control así que... he adelantado a todo el mundo ahora me tengo que... me tengo que comer el resto de la carrera sabiendo que voy a... voy a terminar primero al no ser que conduzca muy mal pero bueno mis adversarios todavía no han llegado a la curva que acabo de terminar y encima es una curva bastante cerrada así que... me imagino que voy a dejar atrás a mis adversarios y... de bastante en fin como siempre digo uno se siente muy solo en primera posición ya no tengo... ya no tengo adversarios que comentar ya no tengo nada que comentar ya puedo decir mira la carrera ya la tengo ganada en fin nos estamos acercando otra vez al número mágico 69% perfecto perfecto y... pues nada toca... toca continuar hasta la meta no... no hay mucho más a partir de ahora en fin en fin en fin bueno ahora vienen un par de curvas bastante cerradas alguna vez alguien se... se me quejó en comentarios de que... de que no paraba de hablar no sé si esto es bueno o... o no es bueno sinceramente sé que... bueno habrá gente que obviamente prefiría que hable menos y habrá gente que prefiera que hable más pero tampoco quiero dejar momentos así de... de silencio en medio del... del vídeo siempre estoy con esta duda de que es mejor dejar momentos de silencio o... o ponerme a hablar por los codos no lo sé en fin estamos a punto de terminar esta carrera de todas maneras y luego vamos a hacer una carrera de rally y vamos a ver como... vamos a ver como va la cosa a ver a ver bien pues nada segunda carrera segunda victoria este coche me está gustando no será el más rápido del mundo no... no será muy rápido en general pero... oye para carreras así en terra está guapo está guapo está guapo vaya parece que en segunda posición ha terminado otro Skumbug y luego el W... el... VW Class 5 Bug que es básicamente como una versión más... más ligerita del coche que tengo ahora mismo básicamente como lo podemos ver de hecho creo que el coche que... el Skumbug de Hunigand también se considera un... un Volkswagen baja 5... 5600 o algo por el estilo voy a mirarlo voy a mirarlo cuando termine esta pantalla de carga obviamente el juego va a su ritmo aquí estamos a ver a ver aquí pone Hunigand Skumbug Volkswagen baja Beetle clase 5 1600 menos mal que no he mencionado este nombre entero a la hora de hacer la intro de este vídeo porque no terminaría en la vida en fin si me voy a tipo de coche aquí sí aquí también pone clase 5 1600 baja Bug sí es básicamente el mismo vehículo solo que este está bastante más tuneado y bastante más más guapo como digo no soy muy conocedor de este tipo de vehículos así que puede que me equivoque vamos a hacer este rally en tierra este tiene el ícono un poquito distinto pero por lo que veo parece que estos rallies que tienen el ícono así pues son más son más extremos así que bueno vamos a probar a ver a ver a ver vámonos en solitario cráteres secos y no sé si hacer un rally o una carrera vamos a hacer una carrera para variar que hasta ahora todavía no hice ninguna carrera contra adversarios en en esta en las carreras nocturnas básicamente de esta expansión y bueno vamos a ver qué podemos hacer los coches que conducirán mis adversarios serán exactamente los mismos porque bueno están en la misma categoría y tal podría haber hecho una categoría personalizada pero es que tampoco tampoco se me ocurre gran cosa en cuanto a qué a qué coches podrían conducir mis adversarios en esta en esta carrera o sea qué se podría enfrentar a esto que tengo aquí delante la verdad es que no tengo no tengo mucha idea lo siento en fin no pasará vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí presente wow qué narices ah vale es una barrera es una barrera vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos allá y bueno los coches son los mismos de siempre tenemos este escalabajo que con la suspensión elevada tenemos el otro el otro buggy que es como una versión un poco más ligera del que tengo ahora mismo no tiene este pedazo de héroe en la parte trasera que le queda bastante chulo sinceramente oye ahora que lo pienso se puede hacer un coche bastante parecido a este en los Need for Speed actuales no he probado Need for Speed Unbound sinceramente todavía no no lo he podido tocar pero en el hit en el payback sí que sí que bueno sobre todo en el hit recuerdo que se podían hacer cosas bastante guapas con el con el escarabajo recuerdo que hice un escarabajo completamente OP que ganaba todas las carreras y me hacía mucha gracia me hacía gracia enfrentarme a coches tipo tipo Ferraris Lamborghinis con con un escarabajo tuneado estaba guapo estaba guapo estaba guapo a ver vamos al 16% de la carrera delante tenemos dos escarabajos bueno todo el rato son escarabajos o bochos ya depende de donde de que parte del mundo seáis y bueno se nota que estamos por el desierto se nota que hay bastante menos agarre y encima estamos en la lluvia en el caso del desierto no sé si esto disminuiría el agarre o al contrario lo aumentaría porque endurecería un poco la arena en fin sea como sea a ver si pillo a los dos coches de delante que tampoco son especialmente rápido vamos a 100 por hora bueno 100 por hora en medio de la arena del desierto sí que tiene que ser bastante aterrador no es como ir a 100 por hora en una autopista a ver a ver vamos en segunda posición y robamos la primera posición perfecto perfecto se ve que mi coche corre más en línea recta que los coches de mis adversarios lo que no sé si en curvas son mejores o si en curvas soy mejor yo eso no lo sé en fin vamos al 40% de la carrera aquí vamos a frenar un poco y soy yo o el helicóptero me sigue me sigue solamente a mí en plan no sigue a mis adversarios solo me sigue ostras que guapo se ve así todo iluminado detrás con las luces de los coches en fin también creo que creo que hay gente que se quejó de esta expansión por la luz del helicóptero que es verdad que más que añadirte visibilidad parece más que te deja que te deja un poco ciego pero bueno de momento lo puedo soportar así que de momento no me quejaré demasiado vamos al 55% de la carrera la cosa está yendo bastante guay vámonos por aquí arriba a velocidad 120 por hora cosa que bueno en la vida real tiene que ser bastante aterrador como digo en tierra pero aquí se siente lento lento lentísimo en fin en fin 65% nos estamos acercando otra vez al número mágico lo cual siempre siempre se agradece 69% de la carrera perfecto perfecto y esta parte también es la parte esta que tiene un montón de saltos de baches y de estas cosas que me hace pensar que preferiría conducir pues básicamente un coche como este que un coche de rally como dije antes precisamente y sin embargo aquí estamos en una carrera que tiene el icono de rally no tiene lo del punto de exclamación así que no sé cuál es la diferenciación que hay entre las carreras que tienen el icono del punto de exclamación y las que tienen el icono de va a decir de rally es un dibujito que no sé cómo describir la verdad parecen un montón de rocas cayéndose de la montaña por decirlo de alguna manera la verdad es que no sé cuáles son las más extremas pero bueno vamos por el 87% de la carrera y como siempre digo no se siente muy solo en primera posición sobre todo que mis adversarios es que están ahí a tomar por saco no me van a alcanzar en la vida vamos al 93% ahora nos estamos acercando al final de hecho creo que esta es la última curva estoy ignorando un poquito la trazada no estoy frenando cuando el juego me lo pide y con esto pues tercera carrera tercera victoria la cosa pues la cosa ha ido bastante bien durante este vídeo sinceramente eso sí hoy me he puesto a hablar un poquito más por los codos pero bueno espero que os haya gustado el coche espero que os haya parecido interesante también espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues siempre como siempre os recomiendo darle un like si no estáis suscritos pues adelante oye yo a mí me parece perfecto si no queréis pues lo entiendo también y si no os gusta pues también le podéis dar dislike y bueno nada un comentario también siempre es bienvenido y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente